CREATO TEMPORO 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 ¿PAS QUIETE? Es como de 50 o más o menos 60 Oye ¿Son tus familiares? ¿Qué tal? Buena tarde A todos los que nos ven y nos siguen a través de Veracruz en Alerta ¿Cómo están? Los saludamos desde la avenida Fidel Velásquez A la altura de La Pinera Donde se presentó Un aparatoso accidente En donde un conductor de un vehículo Gol Como ustedes pueden observar Se impactó contra los remolques Que se encuentran estacionados Aquí sobre este costado Se encuentra un aparatoso Operativo por parte de tránsito Que están realizando la reducción De carriles a uno solo De cuatro carriles prácticamente Que hay aquí solamente está uno Habilitado debido a este aparatoso accidente Aparentemente el señor Pues es diabético Y bueno pues Sufrió una Una recaída ahí Por la misma situación de salud O de su enfermedad Y bueno por eso Se sintió mal Se desmayó algún instante Perdió el conocimiento De manera exacta Pues no lo sabemos Es lo que refirió a las autoridades Y a sus familiares Y por esta situación Perdió el control Y terminó chocando Contra Contra los remolques Bastante aparatoso Bastante aparatoso La verdad Bastante aparatoso Él perdió el control Y se impactó directamente Contra aquí Esta parte Y pues así quedó el vehículo Totalmente destrozado Está siendo atendido Por personal de Cruz Roja En este momento Como le referíamos Bueno pues Este accidente se presentó Sobre la avenida Fidel Velásquez A la altura De La Pinera Exactamente El parque de La Pinera Enfrentito Aunque el carril Que va Con dirección De sur a norte De centro a norte Está llegando Personal de Bomberos Municipales Tránsito y Vialidad Municipal También Tiene un operativo En este caso Para Y bueno Pues le repetimos Aquí se ve Donde se impactó El señor Le repetimos Por su situación De salud Se sintió mal Un instante Y eso Provocó Que perdiera el control Y se fuera A estrellar Directamente Contra Contra la base Contra los Ejes De uno de los trailers Que está aquí estacionado Hay aceite Hay aceite Regado De hecho Aquí en esta zona La verdad Si usted va a circular En este momento Para la zona norte Por Fidel Velasquez Rumbo hacia Rafael Cuervo Está Bastante Congestionada La avenida Porque Hay Este accidente Y bueno Pues van a retirar La unidad De aquí Es lo que la retiran Obviamente Está el operativo Pero de cuatro carriles Solamente Hay uno Habilitado Aquí está personal De tránsito Y vialidad municipal Pero pues muchas personas Hacen lo que el señor taxista Que en lugar de acelerar Y pasar lo más rápido posible Pues se detiene Para ver que sucedió Ya una vez que ven Que se trata de un choque Pues ya Como que se acuerdan Que van manejando Por eso se están demorando En pasar Por eso está complicándose La circulación Aquí en esta zona Te repetimos Es Fidel Velasquez Fidel Velasquez Frente a la Tampiquera El señor Se sintió mal Es un señor Una persona ya Adulta mayor Aparentemente Pues alguna situación De enfermedad De salud Lo hizo perder el control Desvanecerse No suponemos De manera exacta No sabemos Si se desmayó Si se desvaneció Algún instante Y bueno Solito se fue A impactar Contra el eje El segundo remolque De este trailer De transporte Royal Transport Así se llama La unidad Y bueno pues Aquí están estacionadas Todas estas Unidades Aquí está Personal ya De bomberos Van a A regar Un poco De acerrin Para poder Para evitar Que suceda Otro accidente Porque hay Aceite Anticongelante Y todo lo demás Ahí derramado Acá en esta zona No el trailero Está Bien estacionado El trailero Junto con todos Los que están aquí Pues se encuentran Bien estacionados Ellos están En la En la zona Donde deben De ir estacionados Si estuvieran En la mitad De los De los carriles O en el último carril Pues no Pero Pues están bien Estacionados Tránsito está Con el operativo Aquí Moviendo Moviendo los vehículos Que van hacia La zona norte Si usted va a pasar Por esta área La verdad es que Tome vías alternas Váyase por Cuauhtémoc Dele vuelta Porque Si va a estar complicado Le repetimos El accidente se dio Les comentábamos Fidel Velasquez Frente a Lo que es la zona De la pinera Exactamente Frente al parque De la pinera Los transportes Se llama Bueno Donde chocó Se llama Royal Transport Transport Pues Suponemos que si Porque Por algo Están parados Aquí en esta zona Si son varios Son como Como 10 o 15 Como 10 Más o menos Unidades de trailers De carga Todos con autotanque Todos igual Parece que De la misma empresa Y aparentemente Si todos De la misma empresa Pues ahí Venga con cuidado Circule con precaución Si usted viene Desde el centro Hacia la zona norte Le repetimos El accidente Pues mantiene Cerrados Dos carriles Y más aparte Donde están estacionados Los trailers Pues está cerrado Tres carriles Prácticamente Solamente Queda habilitado Uno Donde están trabajando Para des A soldar Si así se le puede Determinar El tránsito Que está Pues bastante lento Allá en la zona De Fidel Velázquez Todos los que vienen Del centro Si usted se puede ir Mejor sobre Cuauhtémoc O sobre la avenida Cuauhtémoc Es mejor Ahí está el accidente Ahí está el choque Así es Muchas veces Se paran en esta zona Para esperar Que les den acceso Pues lo que Les pedimos siempre Les recordamos Comparta Comparta la transmisión Dele like Dele Alguna reacción Corazoncito Manita arriba Manita abajo Lo que usted quiera Comentario Eso nos ayuda siempre Para que Don algoritmo Para que El algoritmo Vea, vea, vea Lo que les decimos En lugar de acelerar Siempre Aquí Aquí siempre van rápido Y ahora resulta Que nadie quiere ir rápido Pues bueno Ahí está la Información ¿Se va a quedar? ¿Se va a quedar? No, no, no No, no No, no No, no La persona se sintió mal Tiene Aparentemente diabetes Y bueno Sufrió una Una baja Y eso provocó Que perdiera El conocimiento Un instante Y bueno Pues se fue Directamente Contra El segundo El eje Del segundo remolque El eje delantero Del segundo remolque Aquí pueden ver Afortunadamente Está bien Y bueno Pues Es un vehículo Volkswagen Gol Aquí la mayoría Pasa Bastante rápido Pasamos Me incluyo Pero ahorita Como está el chisme Pues todo el mundo Lo hace lento Retrasando más Todavía la vialidad Vean En lugar de Pasar lo más rápido Posible Pasan más Despacito Todavía Pues bueno Ahí está la información Muchísimas gracias A ustedes que nos ven Y nos siguen A través de Veracruz En Alerta Como siempre Un placer informarles Saludarles Ahí seguiremos De guardia Durante el resto De la tarde Noche Y noche A ver si Es una guardia tranquila O es una guardia movida Ahí les estaremos Nos estaremos Como diría Marimar Vicenteando Aquí ya Se regó Anticonquelante Y aceite Los elementos de bomberos Que traen acerrín Acerrán Los maderos de San Juan Ellos rían El acerrín Para que Eso absorba Este Material Que en sí El aceite Es el que es peligroso Porque Deja resbaladizo El piso Y por aquí Pues no solo pasan vehículos Sino muchísimas motocicletas El límite de velocidad Aquí es de 60 kilómetros Y nadie va a 60 kilómetros Ahorita todo el mundo Pues va viendo el chisme Van como a 20 kilómetros En lugar de ir Lo más rápido posible Porque Pues de este lado No hay nada Que los Que los vaya deteniendo Muchísimas gracias Saludos a todos Seguimos al pendiente Gracias Saludos María Virgen Laura Rafael Gracias A todos ustedes Saludos Sí Por eso Les recomendamos siempre Cuando haya un accidente Pues Obviamente Si ven las luces De las unidades de emergencia Bajen la velocidad Encienden sus intermitentes Y pasen lo más rápido posible Para evitar Que los choquen por detrás Que retrasen la llegada De las unidades de emergencia ¿No? Cualquier situación Que puede ser Todavía riesgoso Para ustedes No es porque Bueno Pues a nosotros Nos daría lo mismo Chava Saludos Tiburón Saludos Pues bueno Ahí andamos Saludos 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 Gracias.